Ángel Di María se anticipó al parte oficial que se espera por parte del Benfica para conocer el grado de la lesión que lo obligó a salir del partido que jugó el martes ante Inter de Milán por la Champions League y confirmó que no podrá jugar por un tiempo que afectaría su presencia en los partidos que la selección argentina jugará este mes ante Paraguay y Perú por las eliminatorias. ¿Qué le pasó a Di María? El miércoles Di María pidió el cambio y salió reemplazado a los 79 minutos del partido que jugaba con el Benfica ante el Inter de Milán de Lautaro Martínez. No pudo completar un duelo clave en las aspiraciones de su equipo en esta Champions League. Todo ocurrió cuando Fideo picó para irse mano a mano, pero en la corrida sintió un dolor que dio toda la sensación de que le provocó una lesión muscular. La lesión de Di María y su lamento en redes. Caerse y levantarse siempre en cualquier situación de la vida. Esta derrota y esta lesión solo me dan fuerzas para seguir trabajando y poder volver más fuerte. Cuando juega la Argentina-Paraguay, por las eliminatorias. La selección enfrentará a Paraguay el 12 de octubre desde las 20 en el Estadio Monumental, la Casa de River Plate. Cuando juega Perú vs Argentina, por las eliminatorias. La albiceleste jugará ante Perú el martes 17 de octubre desde las 23, hora de la Argentina. La selección enfrentará a Paraguay el 12 de octubre desde las 20 en el Estadio Monumental.